Muy buenos días, bienvenidos, información de último minuto. Indira López con los detalles desde el Palacio Presidencial. Te escuchamos Indira, buenos días. Así es, gracias por este contacto informativo que lo establecemos hasta ahora desde el Palacio de Miraflores, específicamente desde el Salón Néstor Kirchner, donde se celebra este Consejo de Ministros número 468 liderado por la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez. Y de inmediato vamos a escuchar sus declaraciones. Bueno, muy buenos días para toda nuestra Venezuela. El día de hoy estamos en Consejo de Ministros desde el Palacio de Miraflores, en atención de una serie de lineamientos dictados por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, relacionados con el seguimiento, control y prevención de una pandemia que ha sido declarada mundialmente por la Organización Mundial de la Salud, la pandemia del coronavirus. Es una pandemia que está afectando a la humanidad entera. Y como lo dijo ayer el presidente Maduro cuando se dirigió a toda la nación, bueno, en algún momento Venezuela iba a ser afectada. Queremos con gran responsabilidad informar al país que en la madrugada del día de hoy se confirmó a través de las pruebas que existen al respecto debidamente certificadas por la Organización Mundial de la Salud, han sido certificados dos casos de coronavirus en Venezuela. Estos casos son dos ciudadanos venezolanos, una ciudadana de 41 años que estuvo recientemente de viaje por los Estados Unidos de Norteamérica, por Italia y por España. El otro caso es un ciudadano venezolano de 52 años que también estuvo de viaje en España. Ambos casos están domiciliados en el estado Miranda. Hay que responsablemente pedir, exigir, es una obligación a todas las personas que venían en el vuelo de Iberia de los días 5 y 8 de marzo, vuelo de Iberia 6673, deben entrar inmediatamente en cuarentena preventiva obligatoria. Escúchese bien, es una cuarentena preventiva obligatoria para todos los pasajeros del vuelo de Iberia 6673 de los días 5 y 8 de marzo, respectivamente, donde venían estos dos pasajeros cuyos exámenes han dado positivos en la madrugada del día de hoy. Queremos informar que dentro del protocolo clínico que había sido debida y previamente diseñado por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, ya estos dos casos están absolutamente aislados, están determinados los contactos directos y se está construyendo toda la cadena de contactos indirectos. Es muy importante que todas las medidas que han sido dictadas como obligatorias, el pueblo venezolano las atienda con gran disciplina y con gran responsabilidad. Esta cuarentena, este aislamiento es obligatorio, porque como ustedes bien saben, el coronavirus es un virus que se propaga muy rápidamente. En ese sentido, el Presidente de la República ha tomado la decisión de la suspensión de clases a partir de este día lunes a todos los niveles. En consecuencia, el Ministro de Educación Universitaria, el Vicepresidente del Socialismo Social y Territorial ha presentado ya un plan al Jefe de Estado para la atención de las clases debidas a distancia, tareas dirigidas para nuestros niños, para que se siga la formación y el proceso educativo desde cada una de las casas. De igual manera, Venezuela, una de las poblaciones más vulnerables son los adultos mayores de 70 años. Nosotros pedimos que en la medida de lo posible se queden en sus hogares, salvo que excepcionalmente tengan que salir de su casa. Porque esta es una población, a partir de los 70 años, es el grupo etario que es más susceptible, más vulnerable de ser impactado perniciosamente por el coronavirus. De igual forma, vamos a exigir obligatoriamente el uso de las mascarillas para el ingreso en el metro, para el ingreso en los trenes, es de uso obligatorio. Cada ciudadano que va a hacer uso de los transportes, tanto del metro como de los trenes, tiene la obligación de proveerse de una mascarilla. Todos, en conjunto, tenemos que sumar nuestros esfuerzos. Ya como ustedes lo habían venido observando, la Comisión Presidencial para el Seguimiento y Prevención del Coronavirus había establecido todos los protocolos, pero son los protocolos de articulación del sistema de salud, como ayer decretó el presidente Nicolás Maduro, la emergencia del Sistema Nacional de Salud, tanto público y privado, que se pone al servicio del combate contra esta pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud. Todos y todos tenemos que sumar nuestro esfuerzo, nuestra propia disciplina, nuestra disciplina como pueblo. Sabemos que el pueblo venezolano es uno de los pueblos con mayores y más altos niveles de conciencia para enfrentar las dificultades, para enfrentar las adversidades. Hoy nos han convocado el presidente Maduro nuevamente con un gran espíritu de solidaridad, ayudar al que lo necesite, pero también con un gran espíritu de responsabilidad personal e individual para en colectivo enfrentar las consecuencias de esta pandemia del coronavirus. En las próximas horas estamos nosotros desde el puesto de mando, la Comisión Presidencial para el Coronavirus, siguiendo indicaciones minuto a minuto del presidente Nicolás Maduro y en las próximas horas permanentemente se estarán evaluando nuevas medidas conforme se vaya desarrollando la situación y vaya evolucionando esta situación a nivel nacional. Por el momento informamos, son dos casos que están absolutamente aislados, ya el Ministerio del Poder Popular para la Salud ha tenido los contactos que estaban establecidos previamente, descritos en el protocolo clínico como corresponde, están aislados y se está construyendo la cadena de contactos indirectos, pero sus contactos directos, cuarentena preventiva. Las personas que estuvieron en estos dos vuelos que llegaron procedentes de Madrid los días 5 y 8 de marzo del corriente deben inmediatamente entrar también en cuarentena preventiva. Nosotros ya tenemos un equipo contactándolos para que sepan qué debe hacerse en este caso, pero también para conocer la situación particular de cada una de las personas que estaba en uno de estos vuelos. Debemos recordar, entre las medidas que fue anunciada el día de ayer por el presidente Nicolás Maduro, están prohibidas todo tipo de concentración pública que facilite la propagación comunitaria. Están prohibidos los eventos públicos, los conciertos, se ha determinado el cierre de los cines. Ya el Ministerio de la Cultura también ha adelantado acciones en este sentido desde nuestra red pública, tanto de cines, de museos. Debe evitarse, debe evitarse con gran conciencia la comunidad internacional para que se registre oficialmente este caso. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud, como lo informó ayer el presidente Maduro, nosotros estamos en coordinación permanente con este organismo de la Organización de las Naciones Unidas. formalmente ya hemos solicitado cooperación técnica asistencial a la República Popular China, que ha salido victoriosa en este combate y estamos recibiendo inmediatamente y de forma positiva respuesta a esta solicitud de cooperación. Mantengámonos unidos, con mucha calma, con mucha responsabilidad y con mucha disciplina. Venezuela saldrá adelante. Muchísimas gracias. Ayer escuchamos palabras de la vicepresidenta ejecutiva de la República, quien daba cuenta del hallazgo de dos casos de coronavirus en el país. Estos ya están completamente aislados y se ha construido un protocolo tanto para el aspecto privado como el aspecto externo.